Antes de empezar, quiero mencionar algunas medidas de seguridad en caso de evacuación. Tenemos dos salidas detrás de ustedes y dos salidas detrás para que puedan evacuar en caso de emergencia. Nuestro punto de encuentro también se ubica en la entrada de las mañanitas. Esta es la zona donde desembarcaron esta mañana en el bus. Ahora sí, dicho esto, les doy la bienvenida a la apertura del ACNIC 37 en nuestro segundo día de evento híbrido. Es un honor para el ACNIC poder contar desde ayer lunes con más de 140 participantes remotos y más de 390 participantes presenciales. Realmente, muchas gracias por acompañarnos. Les cuento que hoy iniciaremos la ceremonia de apertura. También tendremos el panel, las cuatro dimensiones técnicas de Internet y el foro técnico del ACNIC. Sin más preámbulos, entonces, vamos a iniciar con la apertura oficial del ACNIC 37 y para ello invito a subir a Alejandro Guzmán, presidente del directorio del ACNIC. Adelante, Alejandro. Respetadas autoridades locales, compañeros del directorio, participantes locales y remotos, miembros del ACNIC, así como todos los patrocinadores y demás integrantes de la comunidad de Internet que nos acompañan. Es para mí un placer darles la bienvenida a Colombia, mi tierra natal, y a todos ustedes a este evento LACNIC 37. Se trata del tercer evento que hacemos en Colombia. Primero hicimos uno en Medellín, en el año 2013, que fue el ACNIC 19. Dos años y medio más tarde volvimos, pero a Bogotá, en el que hicimos el ACNIC 24 y el ACNIC 2015. Y ahora estamos acá en la ciudad de Cali para estar en el ACNIC 37. Cuando hicimos la primera reunión en Colombia, allá en el 2013, había un poco menos de 100 organizaciones colombianas asociadas al ACNIC. Esa cantidad se ha multiplicado casi por cinco, porque ya tenemos 465 organizaciones entre operadores, universidades, operadores de redes, operadores de redes académicas, que hacen que la comunidad de Internet en Colombia sea una comunidad dinámica, que siempre está buscando dar el mejor servicio y mayores servicios a los usuarios del país. Además de eso, no solamente han crecido los asociados y la comunidad en Colombia, también en la región. Desde ese momento hasta la fecha, en esa época, había 1.200 asociados en toda la región. Hoy tenemos 12.200 aproximadamente, así que un aumento de 10 veces la cantidad de asociados en este tiempo. Este año es un año muy especial para el ACNIC y para la comunidad. En primer lugar, porque este año, el ACNIC cumple 20 años de su creación, en octubre de 2002. Así que han sido 20 años de recorrido de toda esta comunidad, construyendo juntos para que toda la región tenga una mayor oportunidad de acceder a la información por medio de Internet. Además de eso, también tenemos algo muy especial, es que volvemos otra vez a la presencialidad, algo que extrañamos tanto por los últimos dos años. Y tenemos esa combinación también con la virtualidad, que la desafortunada pandemia nos dejó eso, que pudimos acostumbrarnos o enseñarnos a nuevas formas de comunicarnos y ahora conservamos las dos. Estamos juntos acá los que pudimos estar presentes, pero también estamos conectados virtualmente con los que están en otras partes de la región y del mundo. Para el ACNIC realmente ha sido muy importante que sigamos conectados, no importa las circunstancias. Y es por eso que la organización durante los últimos dos años hizo esfuerzos muy grandes para que tratáramos de tener la menos disrupción posible en las actividades normales de la comunidad. Y aunque no podíamos juntarnos, ustedes pudieron notar cómo se hizo mucho esfuerzo para que pudiéramos tener diferentes espacios virtuales para continuar en contacto, para continuar aprendiendo, para continuar colaborando. De hecho, la cantidad de inscritos de este evento, la combinación de las dos, es bastante interesante. Tenemos más de 1.100 inscritos, donde tenemos prácticamente una división de 50 a 50 entre participantes locales y participantes remotos. Y entonces eso muestra que realmente estamos haciendo un cambio en el que podemos integrar más personas. Además de eso, tenemos dos hub locales. Es decir, tenemos uno en Cabase, en Argentina, y otro en Puerto Príncipe, en Haití. Lo cual también nos pone contentos que otros lugares se conecten con nosotros remotamente y se puedan aprovechar también del networking local que pueden hacer en cada uno de estos lugares. De hecho, eso es una de las cosas que quisiéramos animarlos. Una de las cosas que más extrañamos cuando no nos podemos juntar es la capacidad de hacer networking. Entonces, esa semana aprovechemos todos los espacios posibles para conectarnos, persona a persona, para conversar de temas técnicos, personales, de negocios, de planes, que es la oportunidad que nos brinda estar en un lugar como este y en un evento como este. Tenemos varias herramientas que nos pueden ayudar. De hecho, hay eventos pensados durante toda la semana que nos permiten conectar a nivel. A nivel técnico y a nivel social. Pero también tenemos herramientas como, por ejemplo, en el app, tenemos videollamadas one to one para coordinar reuniones. También tenemos la oportunidad de hacer acuerdos de reuniones por medio de la aplicación. Tenemos los cocteles, los eventos sociales. Así que también tenemos Discord para los que quieran estar conectados por medio de esa herramienta. Y en redes sociales, usando el hashtag LACNIC37, también podemos compartir lo que está ocurriendo, lo que estamos pensando, lo que nos está gustando de este evento. Me gustaría también darles una brevoca de lo que vamos a tener el resto de la semana. Ya tuvimos algunos tutoriales los días pasados, ayer y antier, pero tenemos otros más durante la semana de temas variados como interconexión, data centers, IPV6, administración de recursos, seguridad de ruteo, entre otros. A continuación, después de la apertura, tendremos un panel muy interesante, que está basado en el estudio que se hizo entre APNIC y LACNIC el año anterior, acerca de cuáles son esas fuerzas motivadoras del éxito de Internet, que hay detrás del éxito de Internet como plataforma. Así que todos estaremos muy contentos y seguro interesados en escuchar lo que sigue a continuación. Tenemos también el foro técnico de LACNIC, donde hay una variedad de temas diferentes también en la que podemos aprender y ver cómo otros están implementando cosas que quizás nosotros queramos también hacer en nuestras propias organizaciones. Tenemos el foro público de políticas, un espacio de participación donde definimos cómo queremos que se administren los recursos numéricos de nuestra región, en la cual también los animamos a participar, ya sea como escucha, participando activamente con comentarios, igualmente contribuyendo con políticas. Tenemos además el viernes un slot para el foro de operadores de redes de América Latina y el Caribe, LACNIC, que además es una organización a la que recientemente comenzó su proceso de incorporación, así que será también muy feliz la primera reunión como ya una organización incorporada y felicitaciones también por eso a LACNIC en este momento. También tendremos una oportunidad de una reunión de ISPs en expansión y una reunión enfocada en los operadores de redes colombianos. Así que tenemos una gran cantidad de actividades durante la semana. Una sugerencia sería mirar esa agenda completa y hacerse un plan para no perderse lo que más les interesa durante toda la semana. Además de eso, tenemos eventos paralelos, porque la oportunidad de juntar la comunidad de internet también abre el espacio para que otros eventos paralelos ocurran. Al mismo tiempo, tenemos el encuentro de LAC-IX esta semana, tenemos el peer-in-forum, que lo tuvimos el día de ayer, el simporcio de FIRST, entre otras. También quisiera aprovechar este momento para recordar algo que venimos enfatizando hace muchos años, la importancia del despliegue de IP versión 6 en nuestra región. Realmente es algo que es fundamental para asegurar el crecimiento de internet en los próximos años. Les recuerdo que hace ya dos años LAC-IX anunció que las direcciones IPB4 básicamente se habían agotado. Así que a partir de ese momento, aunque LAC-IX continúa haciendo asignaciones, estas solamente provienen de recursos recuperados, los cuales no son muchos. Los recuperamos, los tenemos que poner en cuarentena seis meses y después de eso se asignan. Y se asignan a una lista de espera, una lista de espera que sigue creciendo todos los días, que tiene hoy más de 700 organizaciones esperando por recursos IPB4. Las últimas organizaciones que recibieron recursos se demoraron 475 días más o menos en recibir recursos IPB4 recuperados. Y ese tiempo sigue creciendo en la medida que recuperamos menos recursos y aumenta la lista de espera. Así que continuar esperando que nos llegue una asignación pequeña de IPB4 no es la mejor opción. Son recursos útiles, pero finalmente lo mejor que podemos hacer es asegurarnos de implementar IPv6 y es asegurar que tenemos la disponibilidad para seguir creciendo. De hecho, en estos años de LAC-IX hemos asignado más de 190 millones de direcciones de Internet. Y eso ha permitido que en la región tengamos más de 400 millones de usuarios. Pero apenas nos queda aproximadamente un millón de direcciones disponibles y todavía resta conectar a 240 millones de personas más en la región. Así que, haciendo la matemática, nos damos cuenta que necesitamos algo más que lo que tenemos en este momento para continuar creciendo. Además de la parte técnica y la oportunidad de reunirnos acá, también los invito a que si tienen la oportunidad, aparten tiempo para conocer un poco más del país, de la ciudad y de la cultura local y de la comida también. Bien, me gustaría compartirles algunos datos que quizás no conozcan. Colombia es el país con la mayor densidad de biodiversidad del mundo y es el segundo país con mayor biodiversidad absoluta. Es además el país con la mayor cantidad de especies de aves, de reptiles y de anfibios del mundo. Así que la variedad de vida silvestre es grande. Tiene el café tipo suave, de la mayor calidad del mundo y además es el más aromático. Y aquí entonces, los invito a que lo prueben, aquí no pidan un café, pidan un tintico. Ya saben por qué es tintico, porque es pequeñito, pero de buen sabor. Y si les gusta, llévense unas bolsas de café para su casa. También tenemos las palmas más altas del mundo, las palmas de cera, que quedan en el Valle del Cocora, que no queda muy lejos de acá. Y fue el paisaje en el que se basó la película Encanto, que seguramente algunos de ustedes han visto o escuchado. Si no la han visto, también los invito a que se la vean, porque está basada en Colombia. Tenemos también las esmeraldas de mayor pureza de toda la tierra. Así que si les alcanza el presupuesto y quieren llevarse una joya de acá, las esmeraldas son una buena opción. También es el mayor productor de rosas y claveles del mundo. Igualmente, nos ubicamos en este momento en una zona que es el Valle del Cauca, que es la zona principal de producción de caña de azúcar de todo el país. Así que quizás algunos incluso han dolido cuando están quemando algunas partes del cultivo, la caña de azúcar nos rodea por todas partes de esta región. Aquí se produce también buen ron, por los ingenios que hay alrededor, y también se producen dulces y otro tipo de comidas muy deliciosas basadas en la caña. También no se vayan sin probar algunas cosas típicas de acá, como por ejemplo el jugo de lulo, una fruta típica de acá de Colombia, o la lulada, seguramente han visto letras por ahí acerca de este jugo. También está la avena caleña, el pan de bono, que es un pan muy delicioso, la chuleta bayuna, el champús, que no es para echarse el cabello, es un tipo de bebida que la pueden probar acá, el manjar blanco, el mangoviche, así que hay una variedad gastronómica para probar. Los invito a que lo hagan durante esta semana. Y también no se vayan sin tener la oportunidad de ir a ver Bailar Salsa, porque Cali es la capital mundial de la salsa desde 1982, aunque sospecho que esta semana vamos a tener alguna oportunidad de ver y aprender quizás algunos pasos de este interesante baile. Entonces, realmente hay mucho que podemos hacer esta semana, desde todos los aspectos, desde el aspecto técnico, social y de diversión también. Para finalizar, quisiera agradecer a Cali por ser el anfitrión local del evento, a los patrocinadores que nos han ayudado a que este evento se pueda realizar, a todos los asistentes, tanto remotos como presenciales, que hacen el esfuerzo por estar aquí, por construir comunidad y por estar activos en todos los espacios posibles. Y de esa manera realmente que podamos seguir fortaleciendo y construyendo internet. Y también quisiera hacer un agradecimiento muy especial darle nombre del directorio al staff del ACNIC, que ha trabajado incansablemente durante la pandemia para que todo siguiera funcionando. Y durante este evento también para que se pueda realizar. La complejidad del evento ha aumentado muchísimo con todo lo que implica tener hub virtuales, con tener la conexión también por Zoom, por YouTube y todo lo demás que implica, las aplicaciones y también la parte de coordinación local. Así que es un trabajo incansable que hace el staff. Estamos muy agradecidos por todo lo que hacen. Hasta incluso han llegado a servir comida para poder hacer que todos tengamos disponibilidad de lo que se requiere durante el evento. Así que sin más, bienvenidos al ACNIC 37 y que disfrutemos todos de esta semana especial de actividades. Muchas gracias Alejandro. Muchas gracias Alejandro. Te invito por favor a tomar asiento. Gracias. Muy bien. Bien, continuamos con la ceremonia de apertura. Y tengo el gusto de presentar a dos hubs que nos están acompañando. También lo mencionó Alejandro Guzmán. Estará con nosotros el capítulo de ISOC en Puerto Príncipe, Haití, y CABASE desde Buenos Aires, Argentina. Les recordamos que los hubs son espacios de networking e interacción entre los miembros de la comunidad técnica que les permite vivir el evento de forma física desde distintos puntos de la región. Entonces, en este momento voy a presentar a Óscar Mezano, secretario de la Cámara Argentina de Internet en CABASE, quien se encuentra en el hub de Buenos Aires. Óscar, bienvenido. Muy buenos días a todos. Es un placer acompañarlos en el TNIC 37. La verdad que con envidia de la buena por no estar en ese hermoso país y acompañarlos personalmente. Pero igual vamos a participar en todo lo que sea la NIC, que como siempre tiene una agenda extraordinaria, tanto en lo social como en lo tecnológico, y unos disertantes de primera línea. Así que nos vamos a acompañar todo el tiempo, junto con la gente que nos acompaña acá en la sala y todos los que están remotos. Yo creo que va a ser una híbrida, pero con corazón, tanto de los que estamos lejos como de los que están ahí presentes. Un saludo para el presidente de la NIC, y para el suceo, y para todo el directorio, como así para todos los participantes, y podemos interactuar todo este tiempo. Y bueno, creo que no hay mucho más para decir, porque lo importante es lo que ustedes van a hacer. Así que nos acompañaremos con mucho placer. Gracias por hacernos participar en este Hub. Bien, muchas gracias Oscar, y un fuerte saludo, un fuerte aplauso, para todos los que están participando desde el Hub de Buenos Aires. Muchas gracias. Ahora vamos a presentar a Stephanie Joseph. Ella es presidenta del capítulo de ISOC en Haití, quien se encuentra en el Hub de Puerto Príncipe. Stephanie, hello, welcome. Es un honor para mí darles la bienvenida a esta reunión de la CNIC 37, y también a través de ISOC. Este año, este evento está teniendo lugar en Cali, y tenemos la oportunidad de participar en este Hub remoto. Esta es una de las organizaciones más importantes de la región, y representamos a distintos sectores, la academia, el sector civil, la comunidad técnica. Y la idea es lograr una interconexión más segura y PIREN más seguro. La idea es poder acceder a internet de una forma más segura, fortalecer las relaciones y también la conectividad técnica. Es importante para todos asegurar que haya una buena calidad en la transmisión de tráfico. Quisiera agradecerle a LACNIC por la oportunidad de integrarnos a esta actividad. Y en nombre del capítulo de ISOC de IIT, vemos esto como una oportunidad de aprender mucho de esta reunión y también aprovechar las oportunidades de networking que tienen. Bien, muchas gracias entonces, Alejandro. Vamos por inaugurado el LACNIC 37. Te invito a bajar del escenario. Muchísimas gracias.